Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, hoy es domingo, día de la madre, y bueno, para hacerme así un súper homenaje a mí, a mí misma, claro que sí, saben que soy carnívora, así que hoy vamos a hacer un entrecot, pero un entrecot que lo mandé a cortar súper gordo, 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 así que lo vamos a hacer al vacío, o sea, subid, además de baja temperatura con el runner. Así que si les interesa trabajos con baja temperatura y subid, además de carnusia rica rica, pues quédense, soy Chacha Keto, y aquí estamos, así que nos vemos, empezamos con el trabajito, chau, 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 chau. Bueno, bueno, tenemos más o menos pronto todas las cosas. Tengo la carne, que ven, pedazos grandes, tengo tres pedazos grandes, grandes de entrecot, así que lo único que tiene es un poquito de sal. Lo que vamos a hacer es, como vamos a probar un poquito todo, vamos a poner cada uno en una bolsa, y por ejemplo, a uno, recuerden que el otro día hice un vídeo con los aceites aromatizados, que también creo que puedo dejarles por ahí la notita. Lo que hago con los aceites aromatizados es ponerlos para el congelar, ¿ven que están así? Qué bonitos estos cuadraditos, pues vale. Entonces, puedo poner uno con este, uno con un pizquín de mantequilla, y uno sin nada. Vamos a probar qué tal nos sale cada uno diferente, así probamos y vemos cuál nos gusta más. Es la única manera de saber. Error, acierto. Venga, seguimos, lo voy a envasar al vacío a los pedacitos de carne, pedacitos. Qué lindo suena eso. Bueno, y una vez que los tenemos envasados, o sea, tengo la carne que no tiene nada, la carne que le puse un poco de mantequilla, y la carne que le puse el congeladito del aceite de oliva aromatizado. Así que todo esto así, tal cual, va a ir al runner, a baja temperatura. Lo vamos a cocinar, y vamos a ver después, porque lo sellamos y demás, vamos a ver qué tal nos queda. ¿Vale? ¡Venga! Bueno, tenemos el bag. Ok, empezamos. Ahora pongo la carne. Está a 56 grados Celsius, y lo vamos a poner dos horitas. El agua está lista, vamos a poner la carne. Dicho. La carne adentro del bag, el agua moviéndose, y esto contando. Dos horitas. Esperamos. Bueno, a ver. Aquí está cocido, cocido, medio cocido. Tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos un montón de juguito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a primero sacarlo de la bolsa, tal cual. Lo ponemos aquí. Guardamos este juguito, este juguito nos va a venir... Esto está reposado, ¿vale? Es decir, o sea, ha dejado 10 minutitos reposándose. 10 minutitos reposando, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora es... Lo secamos bien. Tenemos bien sequito. Y nos vamos a la plancha. Para después ya cortarlo y presentarlo. ¿Vale? Venga. Vemos qué tal. Y aquí ven que estoy pasándolo a la plancha. Lo dejamos un minutito, un minutito y algo en la plancha. Lo ponemos con el lado de la grasita para que quede... se queme bien. Lo seguimos poniendo en la plancha. Le ponemos... hoy se me mueve, perdón, ¿eh? Pero es que estoy con una mano, con el móvil, con el otro, haciendo esto. Un poco de sal. Y lo vamos terminando. Lo dejamos más así. Podemos apurarlo un poquitito con esto. Le damos otra vueltita. Y miren esto. Esto es de los dioses. Realmente de los dioses. Seguramente va a estar señón. Es decir, a puntos... sangrante. No sé cómo se dice en español, de verdad. Pero bueno, esto es así. Va a estar espectacular. Venga, a comer y a disfrutar. Buen provecho. Bueno, aquí como pueden ver, espectacular esta carne recién salida de la plancha, cortadita y para comer. Aquí una visión antes de comerla. Toda doradita porque, claro, lo que hacemos es sellarla, ¿verdad? La sacamos del runner y lo que tenemos que hacer es secarla para sacar la humedad y después sellarlo en una plancha, una sartén, lo que tengas. Entonces, se sella para un poquitito, darle justamente ese contraste y la dejamos roce, bien roce, adentro. Como pueden ver, esto es un manjar de los dioses. Realmente lo más tierno que he comido en mi vida. 51 años comiendo carne. Esta es la primera vez que puedo decir manjar de los dioses. Real. Un gustazo. Hay que aprovechar. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo.